¿Qué es la parroquia de Simapán? Y bueno, pues ahí me quedé y dije, bueno, pues a lo mejor como monja yo nunca conocí religiosas, no distinguía tan bien lo de los sacerdotes, seminaristas, los diáconos, no distinguía una cosa de otra, sino que todo lo generalizaba así. Y no, nunca se me había ocurrido, pero ese día yo ahí le dije, ¿qué te gustaría que fuera yo monja? A lo mejor si tengo un poquito de algo bueno, pues me van a hacer mejor. Si soy mala, pues también ahí me van a ayudar a ser buena. Yo desde que entré, pues sentí que era mi lugar, me sentí bien. Cuando me llevaron a mi cuarto, me gustó. Cuando fuimos a rezar, sentí que estaba en lo mío. Incluso sentía como que si yo hubiera yo vivido, pues este estilo de vida. Nosotros nos sostenemos con el trabajo de costura. Hacemos todo, 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 todo lo de la iglesia que consta de ornamentos, manteles, purificadores, corporales, sotanas, todo, todo lo de la iglesia. Por ahí cada dos o tres meses hacemos una kermes con el fin también de ayudarnos, porque como no tenemos bienhechores, así que digan, bueno, pues les vamos a apoyar con esto, esto, otro, pues no. Entonces por eso hacemos la kermes, pues para ayudarnos. Las personas nos ayudan adquiriendo esa ropa que, pues generosamente luego las personas o nos venden a más bajo precio o generosamente nos lo donan, así regalado. Uno de los principales conflictos que encuentro en el seminario es esto, la libertad, ¿no? Que ahora, pues tengo que para todo pedir permiso. Si quiero salir incluso a la tienda, pues tengo que pedir permiso, ¿no? Entonces es ahí donde los momentos, pues como que te confrontan. Yo siento que nos encapsulan mucho, ¿no? Luego no me doy cuenta de lo que está pasando alrededor, porque pues vemos media hora de noticias, leemos el periódico, pero pues hasta ahí, ¿no? No estamos tan inmersos en el mundo. Quizá un poco dejarnos salir más o que ya no sea tanto de encierro, porque este encierro nos está haciendo que nos alejemos de toda la realidad social que estamos viviendo en estos días. El sacerdote tiene que estar en junta el lunes. El primer martes de mes en otra junta. El segundo martes de mes en otra junta. Los miércoles los que tienen junta con el obispo tienen que ir. Los jueves de últimos de mes tienen que ir a la junta de todo el presbiterio. Tienes que ponerte a confesar. Tienes que ponerte a hacer muchas cosas. Y nos dice, ya ven, y esto es lo que hace un sacerdote semanalmente. Y nos lanzó así la pregunta, ¿ustedes creen que con esposa nos daría tiempo de hacer todo esto? La sociedad es la que nos inmueve, la que luego nos quita la libertad, porque eso repercute a la decisión de los formadores o a la decisión de los superiores. Luego nos toca pues esta parte paternal, ¿no? Nosotros pues como tal, siempre querer formar una familia como que nos llama la atención, ¿no? Entonces pues de repente que tienes una hijada o una sobrina y la quieres mucho y la abrazas y todo, luego para la gente lo ve mal, ¿no? Lo ve mal y, ay, está de ser un pederasta y este no le... Y pues son muchas cosas, muchas cosas las que la sociedad nos motiva. Literalmente es como empezó con la madre Teresa de Calcuta, así sigue, hasta la fecha sigue así. Ni hay lavadoras, ni hay, o sea, nada, nada, nada. Ni siquiera puedes trapear cuando te toca con un trapeador, o sea, te tienes que agachar y así como las personas más humildes de la India. El enfoque ahí era vive, vive como vivía la madre Teresa, vive como los pobres y ten tus experiencias y ya. Y solita vas a ir cambiando tu forma de ver la vida y ya, o sea, era impresionante todo eso. O sea, ahí nunca había lo típico de hipocresías o doble que, bueno, muchas veces la gente se queja de eso, de que a lo mejor un padre, una monja o algún religioso te está diciendo algo y por otro lado va y hace lo opuesto. O sea, la verdad es que ahí había muchísima congruencia, muchísimo ejemplo de los demás y eso era lo que más te movía. Nos parábamos desde las 4.40 de la mañana, una campanada y ya todo el mundo de rodillas rezando, ¿no? Entonces, o sea, desde ese tipo de cosas, la verdad es que fueron, o sea, un cambio radical en mi vida. Este, y siempre he sido muy dormilona, entonces pues, pues no, no, no fue tan fácil para mí esa parte. También nos teníamos que bañar con una cubeta. La verdad es que nunca nos tocó bañarnos con agua fría ni nada, entonces, bueno, por ahí nos salvamos. Al principio como que no entendía cómo le hacían o cómo tallaban la ropa y yo nada más le daba vueltas a la cubeta y sentía que ya iba a ser como el efecto ahí de lavado, no sé, o sea, me pasaban muchas cosas por la mente y no es como que alguien llegaba y me decía, bueno, vas a tallar la ropa así y me explicaban. O sea, simplemente era como si ya supieras y tenías que seguir y tenías un horario y todo, todo era con horarios y sonaba una campana y ya era cambio de actividad. Y si no lavaste tu ropa, pues suerte porque al día siguiente no tienes ropa, solo tienes dos cambios de ropa y no tienes zapatos, ¿no? Entonces tienes pues tus sandalias y así, es una vida con mucha pobreza. Después de un tiempo, a lo mejor después de un mes me veía así como fatal, toda seca, toda horrible y después de los nueve meses que estuve ahí adentro ya me veía súper bien, súper sana, súper adaptada, ya mis manos ya estaban, o sea, casi duras ahí del callo, o sea, de todo lo que había hecho y pues vas aprendiendo a vivir con eso. Me di cuenta con toda la gente que llegaba con nosotros, con todo tipo de problemas, desde violaciones, maltrato, abuso, todo tipo de cosas, dije, ok, yo estaba estudiando para psicóloga y lo dejé por venirme aquí, sí, pero a lo mejor no puedo ayudar al 100 porque no tengo un conocimiento, a lo mejor como más elevado o algo más profesional que realmente pueda ayudar a una persona. La verdad estoy muy contenta y muy agradecida por haber tenido esa experiencia y siento que ha sido lo mejor que he hecho.